¡Hola! 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 ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy nos encontramos en nada más y nada menos que en Las Vegas ¡Baby! ¡Yiii! Estamos... Aquí estamos en Las Vegas Nos estamos quedando en el hotel New York New York Allá está el Mandalay Bay Allá está el MGMG Grand donde hacen todas las peleas y todo ese show y hay un rollercoaster y... Ahorita yo me estoy alistando Llegamos hace aproximadamente 5 minutos o no menos 10 y... me tengo que terminar de peinar de maquillar y arreglar y ponerme guapa porque pues así me miro fatal María Teresa ya se está también poniendo guaperris se está poniendo perríxima y yo también me tengo que poner igual de perríxima que la María Teresa eh... disculpen mi voz si suena así como que traigo algo ahí atorado es que... eh... traía alergias y lo medio tos y ya saben un relajo pero... hoy estamos en Las Vegas porque hay... mi manager eh... viene a hacer... trabajo y nosotras venimos de... coladas entonces... por eso andamos aquí y... vamos a ver qué hacemos qué... qué travesuras vamos a hacer ahora qué... a ver qué... vamos a ir a... apostar y oír la María Teresa ahorita eh... vamos a ir a jugar poker vamos a ir a jugar poker ahorita y... como dicen vamos a ir a probar nuestra suerte vamos a ir a probar nuestra suerte vamos... vamos a ir a probar nuestra suerte aquí en Las Vegas Nevada mi voz andamos medio retrasadas en el tiempo pero... yo soy muy express en hacer mi maquillaje neta... me lo juras me lo juras que andamos retrasados pero... yo soy muy express con mi maquillaje super express ahí... ahí sale la María Teresa atrás hello les voy... les voy a enseñar mi rutina de maquillaje es muy express es muy rápida no me gusta que... o sea... no me gusta traer mucho maquillaje puesto porque pues la que es bella es bella y la que no pues que vaya y se opere ¿verdad? este primer lo acabo de comprar no lo he usado este primer no lo he usado pero siempre uso los primers del... siempre uso los primers del ELF porque son pues mis favoritos eh... a ver cómo me va con este este es el Poreless Face Primer yo toda una beauty blogger miren... 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 ahí... ese... yo... ya de que hago ustedes qué opinan les gusta mi outfit huele como a... como a vaporu ¿por qué me ignoras? estoy tratando de enseñarles mi maquillaje psss... miren... ok... primeros detalles huele como a... huele como a vaporu no sé si me agrada huele como a vaporu pero nada más me pongo aquí en la... ok... ok... aquí en la nariz y luego ya lo que me pongo en la nariz lo arrastro para acá me pongo con el... foundation yo uso el Fenty Beauty ¿le pongo el sabor? eh... en el shade... 210 ese es el que yo uso este es mi favorito ya llevo como dos años usándolo nunca he cambiado de foundation este es... este es el que me gustó este es... y ya me voy a cambiar aunque sí he probado de nuevo que sacó la Rihanna y sí me gustó pero... algo tiene el primer foundation que sacó que ese es mi favorito tengo este Urban Decay Naked Skin Shape Shifter trae... trae polvo contour, highlighter y todo el rollo trae color correction entonces a mí me gusta usar el rojo que es el que más he usado y me gusta ponérmelo abajo de las ojeras ya después de que me puse el foundation porque esto me ayuda con... con las ojeras y luego me paso corrector de... el Tarte del Tarte me pongo arriba de... de lo... de lo rojo y me ayuda a corregir las Dark Circles porque pues tengo unos ojotes y se me marcan unas ojerotas y... por no dormir y así entonces me ayuda mucho con... con la sombra que... de las ojeras y todo eso ya que me pongo concealer con mi Beauty Blender le hago blend in para tapar lo rojo ya... ya no se me mira la agujerota esa que traía lo que hago es que uso este powder this is my holy grail este powder es lo máximo yo no soy una experta en este maquillaje amigos pero así me lo hago yo así me gusta a mi esta es mi... mi forma de... de maquillarme ok... entonces después lo que hago es que con mi Beauty Blender chiquito abajo de los ojos me lo pongo aquí para que después cuando me haga el contour agarre agarre más forma saben como y también me lo pongo aquí abajo en los cheekbones y me tengo que apurar porque siempre me tardo un cheekbones esta es... esta más compacta trae todo lo que yo quiero trae todo lo necesario entonces esta es la que ahorita estoy usando porque pues de tanto viajar y así tengo que tener maquillaje así lo más necesario entonces me gusta usar este y poquito así de los dos que se vaya lo que resta y... con este mismo le voy a ir dando forma así aquí alrededor y me lo subo para acá para arriba para la frente lo bajo y le sigo dando forma ahora recuerden de cambiarse de lado porque luego les va a quedar un lado más oscuro que lo que me ha pasado ahí así que primero termino con un lado y luego ya me voy con el otro y ya nunca los puedo nivelar entonces asegúrate asegúrate de que hagas una parte y luego hagas la otra parte y luego la otra parte y luego la otra parte es... la de la ambulancia ¿cómo se llama? Fernanda Blas Fernanda la Fernanda en el chismillaje en el chismillaje en el chismillaje ese aquí abajo porque yo estoy bien una papada, miren me quito aquí me quito acá y luego ya me lo quito con el mismo brush este me lo quito vamos con el nose contour a veces si me paso con este no les voy a mentir entonces por eso uso este este brush miren este me ayuda a a que las líneas estén rectas pues o sea saben como que la estructura esté bien entonces agarro de este color del más bajito así y luego le hago tap para que se le caiga el exceso y luego ya me hago dos líneas una aquí y otra acá no me las hago muy marcadas porque luego cuando me las hago muy marcadas no puedo hacer no los puedo hacer blend out está muy difícil se me complica entonces ya con el mismo con el mismo brush este las voy a ir haciendo blend out y queremos que haga blend out aquí con nuestra ceja miren aquí para que se mire bonito uniforme y todo y luego para cerrar aquí en la nariz para que le dé para que haga la nariz más más chica y luego con este mismo te vas a ir y le vas a dar vuelta y así así blend it out blend it out yo amo adoro blush uso este este es el que uso yo se llama lovesick number 22 y este me pongo mucho blush yo me pongo blush en la frente aquí en la nariz o sea porque así como los angelitos así miren ahí va me pongo aquí sonrío en mis cachetes todos hermosos aquí y luego aquí me pongo tantito en la nariz en la nariz es muy importante ponerte en la nariz en la nariz en la nariz en la nariz y luego me pongo tantito aquí en la frente y luego me hacen los cachetes en la nariz así en la nariz así así y listo el vamos a seguir con el highlight y con el highlight a mi me voy a usar esta ya sé que hay un un brush que es fan pero siento que no me queda como a mi me gusta porque quiero que me quede como un glowy look no quiero que se me mire muy marcado el highlight así entonces siento que con esto tengo más más preciso de donde quiero que quede y que quede más natural entonces esta misma palette trae un highlight que está hermoso que es así como rosita y yo uso ese y me lo pongo aquí así no aplasto muy fuerte porque no quiero que quede muy fuerte quiero que quede glowy entonces si aplasto muy fuerte queda muy marcado el highlight y a mi me gusta que quede muy marcado y así ya queda más natural como un brillo natural de tu cara entonces por eso yo uso este y con el fan siento que no me da el mismo resultado uso este del oof no sé cómo se llama la verdad tengo mucho tiempo con este me ha durado mucho me gusta mucho y luego cuando se me seca yo uso contactos entonces le pongo el líquido de los contactos y ya no tengo que comprar uno nuevo y es que antes nunca me los acababa y ya se me secaba y yo lo tiraba pero luego vi ese hack aquí con mis amigos del youtube y ya lo empecé a usar y pues queda 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 chingado hola tuvimos entrevista ahorita eh tuvimos una entrevista neta tuvimos una entrevista María Teresa tuvimos una entrevista y hablamos de el juguito y si tú tomaste coca yo también tomé juguito y ahorita vamos camino a la junta vamos ahorita vamos en camino a la junta no, primero vamos a al hotel al hotel porque nos vamos a cambiar and then sleep así un poquito porque hay que agarrar energías hola amigos aquí acabamos de terminar de comer en el shake shack la verdad siempre he querido venir aquí a comer porque siempre me daba curiosidad a que sabía pues las hamburguesas y todo eso y en mi opinión personal no está tan bueno está todo mi plano eh no sé no sigue siendo mi lugar preferido en el año